La historia de la historia Porque todos somos hijos de la misma historia Rosario Argentina Blanco vive en el barrio 4 de Junio de Paraná Y se dedica a recolectar materiales de la basura Su caballo era su herramienta de trabajo En 2014, a través del programa Recuperadores de Derechos El Estado Municipal le entregó un motocarro que reemplazó a su caballo Desde entonces comenzó una nueva etapa para ella Yo empecé con un carro de mano hace 25 años Porque mis niñas tenían que tomar la leche cada 3 horas Entonces nadie me quería dar trabajo Así que hace 19 años que pude comprarme Porque me dieron un dinero me pude comprar un carro con caballo Y desde entonces soy carrera Y ahí llegué a tener 14 caballos Pero siempre me robaban Porque como prácticamente siempre estaba sola Así que no tenía quien me apoyara Hasta que mis hijos crecieron Me dieron en diciembre el motocarro Y cambió muchísimo Desde que tengo el motocarro Tengo más tiempo para estar con mi familia Más tiempo para todo Porque puedo hacer el recorrido más rápido Porque puedo tener un recorrido más amplio Más grande Y puedo recolectar muchas más cosas O sea, mucho más cartón Podemos entregar de camión Camionada cada 15 días Cosa que antes demorábamos capaz un mes En hacer eso O un mes y pico Estamos mucho mejor Porque sabemos que Cada 15 días tenemos ese dinero Que es un dinero seguro Para pagar O sea, ya sea para pagar Para comprar cosas O para lo que lo utilicemos Que mayormente para la familia Acá para comprar mercadería O para comprar alimentos para los animales Cuando me separé del caballo Era como que si me hubiera separado De algo De un, no sé De un familiar Porque el caballo era mi amigo Era todo lo que tenía Para mí en ese momento Y aparte yo pensaba Que nunca iba a poder Manejar el motocarro Que me iba a llevar todo por encima Que me iba a chocar Que me iban a chocar Todo, todo, todo Me hacía, no sé Erizar el cuerpo Cada vez que subía ese motocarro Pero gracias a Dios Hoy, ustedes ven Como ando Me acostumbré tanto Que no, no sé No lo podría cambiar La gente me trata mucho mejor Y me saludan Y me felicitan Por lo que Lo que he tenido ¿No es cierto? Y el carro La gente le molestaba El animal Le molestaba Cuando se atravesaba el carro O sea Todo le molestaba Entonces Ahora no Ahora la gente Que antes no me saludaba O que antes me negaba algo Al contrario Ahora me llaman Me dan cartón Me felicitan Me dicen Que está muy bien Que siga adelante Mis proyectos son En un futuro Dejar de juntar Basuras O dejar de juntar cartón Hacer otra cosa A mí me gusta Pintar Así que Yo quisiera Cuando empiece a tomar obras O casas Para pintar Y hacer Este El curso De Dublock Para Seguir adelante Con lo mismo Me gustan esas cosas Esos son mis proyectos No sé que Si lo podría hacer Se podrán cumplir Mis sueños O no Pero dejar todo esto Con el motocarro Recuperé el derecho De persona Porque antes decían O cirujas O los negros Así no Comúnmente nos llamaban Cuando andábamos en carro Ahora no Ahora nos dicen Personas O señora O señor O joven Ya no nos llaman Más negro Y nos llaman cirujas Nos dicen Recuperadores de derecho Yo creo que Ese derecho Nos ganamos O lo recuperamos Junto Con el motocarro Hace cuatro décadas Civiles y militares Planificaron un país De desigualdades E injusticias Para eso Diesmaron a una generación Que luchaba Por cambiar la historia El plano económico Impuesto por la última dictadura Sumergió a nuestro pueblo En una profunda miseria Contra la cual Rosario Y muchos como ella Todavía pelean Es que todos somos hijos De aquella generación Heredamos el dolor Pero también heredamos la lucha Porque todos Somos hijos de la misma historia Suscríbete Suscríbete Suscríbete